¡Aleluya! 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 Y aquí está, resurrección, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Hoy nos sacó de la odisea, no tenemos por qué estar en tinieblas, estamos en la luz de su palabra, me sacó. Hoy nos sacó de las tinieblas a la luz, admirable en su palabra mi camino alumno, que me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, me sacó de las tinieblas a la luz, admirable en su palabra mi camino alumno, que me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!